Sabéis que estamos presentando un nuevo disco que se llama Corazones Esta es la canción que da el título de la música Tanto temprano el futuro es pasado Tanto temprano el pasado es futuro que representa los corcillos rotos de la madrugada Gira la rueda, gira mi cabeza Gira la tierra, oscilan los planetas Y ahora el ser del monte que se aleja Aves de paso, pelos de caza Aves son ardiendo en los cielos de plata Se desvanecen los recuerdos de nombre su mirada Una mujer sentada en un bar Un camarero que no deja de fumar Dorme un villano donde no se alguien no lo va a fumar En el grupo de caminos, en el cambio de estación Corazones en la niebla en el centro de su lugar Desaperdotes vendiendo esperanza El capitulero con las manos en la masa La soledad se presenta a una mañana Le plantas cara y le dices sin palabras No, no me jodas niña, no, no me jodas otra vez En el grupo de caminos, en el viejo malecón Corazones en la niebla que no juega en su lugar ¡Oh, ya! 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 Es increíble por extraño que parezca Voy caminando, voy llorando hasta tu puerta Con la cara manchada de felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!